Sí, para nosotros, para Diputación, es una auténtica satisfacción venir hoy a Guajar Sierra a hacer la recepción de estas obras. Por una parte, el rocódromo que se ha puesto en la zona de fuera del pabellón y por otra parte, a estas cortinas divisorias. Yo, como diputado, tengo que felicitar al equipo de gobierno, con su alcalde, con José Antonio Roble a la cabeza, porque esta obra que hoy recibimos de parte de la Diputación va a facilitar que se le saque mucho más partido a este pabellón. Este pabellón, al tener las divisorias, van a poder hacer a la vez deporte unos niños en gimnasia rítmica, otros niños van a jugar fútbol sala y se va a optimizar mucho más el uso del pabellón. Por tanto, yo creo que es un buen motivo para todo el deporte en el municipio de Guajar Sierra. Como diputado, no tengo más que quitarme el sombrero ante este equipo de gobierno, como decía con José a la cabeza, que en estos últimos años ha hecho una apuesta firme por el deporte y por la calidad de vida. No solo con la construcción de este pabellón que se ha hecho en este mandato y con ahora esta obra que se hace, sino también apostando y poniendo a Guajar Sierra en el mapa internacional, como ha sido en el caso de la subida a Zayana, que se ha hecho en este mandato desde la Vuelta Ciclista España, se hizo en la edición de hace dos años, y en este año también vamos a tener la llegada de la Vuelta Ciclista Andalucía a esta meta inédita también de la Vuelta Andalucía, que ha hecho que Guajar Sierra se ponga en el mapa del ciclismo mundial.